¡Suscríbete al canal! Así que sin darme vuelta vamos a empezar con este video Que va a ser una mierda Porque tenemos que tirarle caca a la gente Y nada va a pasar re bien claro Pero antes que nada, soy cubita jugando con Natalia Seguidme en Facebook, en Twitter, mira el video anterior, mira el video siguiente Mirame la chota y ahora vas a mirar también Un zorete en busca Del choclorete perdido Bueno, es una ciudad donde la gente está feliz De la vida, ¿no? Y estoy tratando de disfrutar De un día hermoso y nosotros nos vamos a encargar De que, de cagarles el día Nos cagamos en todos Hijos de put... Hashtag choclorete Sí, hashtag choclorete en Twitter Quiero que se llene de chocloretes En Twitter y que todo el mundo piense ¿Qué carajo es un choclorete? Nada más que somos este chabón que tiene que cagar, ¿no? Entonces vamos a apretar el botón y largar un sorongo Uy, se me cayó Y lo podemos manejar Soy el sorongo manejador Que va saltando Y va pegándole a la gente Y la va llenando de mierda Sí, a la mierda Estás comiendo Comete este sorongo Y vos también Y vos que tenés un dibujito de caca Te gusta la caca y tenés, pelotudo Andás a tocar la guitarra A la mierda Como verán, el mouse también es un soronguito, ¿eh? Tiene un tacaquita claro Para que uno disfrute haciendo caca a la gente Bueno, acá ya hice un par de logros Hice un combo por 10, 20.000 de score, qué sé yo Vamos a ir juntando plata Y con esa plata podemos ir comprando Estas, este, cosas que van acelerando El proceso, ¿no? El del sorete le van dando tamaño, qué sé yo Y mirá lo que hay acá Mirá lo que hay acá Combo time, dice Vas a ver el choclorete Compramelo Me comí un choclo Y ahora Ahora es el momento En donde la mierda sale con diente, carajo Listos Preparados Choclorete Sí Es un choclorete Tiene pedacitos de choclo y todo Uh, el choclorete asesino Tomá, boludo Le pegó al Horacio que estaba cagando ahí, mirá Y a este Y al otro Pegale a todos Pegale a todos, boludo Ahí está Acá, ¿qué es choclorete? Comételo, Gil Acá tengo otro Otro Eh, le pegué en el hombro Ahí se murió Le chocloreteo todo, pelotudo Me cago en vos Uh, lo tiene con toda, eh Este va con toda Mirá el pelado, mirá el pelado Le pegué los dientes Claro, boludo Otro Comete una voz Comete otra voz Ah, mierda para todo el mundo Dale, boludo Ahí está, ahí está, pelotudo Dale Dale, que se te escapa Pelotudo Seguimos acá Atrás de nosotros Somos el solete arrastrador Mirá, te hace una keyflip El solete, mirá Uy, explotó La cara de ese tipo es espectacular O sea, murió Él murió pensando ¿Qué mierda es eso? Y murió No llegó a terminar la frase Este tipo gasta la plata para la mierda Uy, salió como un misil este, mirá el pelado Hola Uy, ey Ahí está Vamos saltando Hola, qué tal, buen día a todos ¡Sí! Revoltijo de mierda Para todo el universo Mirá cómo corres Si te pensás que te vas a salvar El auto El auto Hace chocar a la Hace ¿Qué mierda pasó? Pup, pup Dice la patente, boludo ¿Qué toca bocina con la mierda? Es pelotudo Yo quiero pegarle a un auto Al camión, al camión Al bonde, al bonde, al bonde Mirá El camión del colectivo Tomá Listo, ahí está Uy, uy Volcó, ¿qué pasó? Le pegó Le cagamos el almuerzo a esto Uh, le cagamos el almuerzo mal Oh, ese se lo comió todo Era un panchorete ese No era un choclorete Porque se lo comió como si fuera un jatá Un panchoc Claro Adentro comanoche Mirá, al agua Porque después de cagarte Tenés que lavar el culo, boludo ¿Por qué no viene un auto? Mirá Te estoy pintando toda la calle de mierda Es espectacular Esto es una cacá Cacá total Vamos a ver si podemos Oh, mirá la bicicleta Se me escapó la moto Si no sabés cómo lo hacía cagar Literalmente, ¿no? Tomá Ahí está Listo Volcamos un camión Otro auto Otro auto Mirá, mirá Esto es la enmierdada de autos Enmierdada de autos Oh, volcó Ese volcó, eh Going home Tomá, boludo No Un camión de mierda Explotó No sé qué era De qué era ese camión Pero era un camión de caca Este chocó también Chocó caca para vos también, boludo Tomá Mirá qué lindo Lleramos de mierda todo Bueno Vamos a cargarnos un choclorete Que no sé cuánto sale Uno Uno sale el choclorete Vamos a cargarnos el choclorete Vamos, eh Vamos a pegar acá Primero Vamos a arruinarle la cena A estos tipos Esperá Salta ¿Por qué no saltás, boludo? No salta, no salta No salta El soronguete no salta No me deja terminar De romper todo Oh, me cagó Mirá, estaba Mr. Moto ahí Esperando un sorete en la frente Este es el clásico juego Para cagarla, eh Así, mirá Ahí va Eh, caca para todos, eh Andá, andá Pelotudo Hippie de mierda Literalmente de mierda, eh Acá Ya Ahí arruiné la cena Ah, para, para Arruinar la cena será esto A ver Me dejó con la duda Me cago en todo Mi voz anda mal hoy Tengo una palabra que le llamabete Gracias a todos los que vinieron a la breaker Y me dejaron sin voz Los quiero un montón A ver si puedo lograr que el bondi se meta dentro de la casa Ahí está Lo volqué Lo volqué Lo volqué Lo metí Lo metí Sí, obvio, papá Tomá, pisó 200 personas Uh, se volvieron todos locos Se volvieron todos locos Se volvieron todos locos Y el colectivo los pisa Hijo de puta Tomá Metete la Tomá Comete el choclorete ¿Querés un choclorete? Es rico Te saca el mal aliento Te deja aliento a mierda Mirá las cenas Las cenas Y las cenas Sí Había que tirar las mesas al piso nomás Vámonos, pibes El reto del choclorete Bueno, nos queda solamente 0 de 3 Dice Toyot Papers O sea, tenemos que encontrar Papeles de baño Sería el papel higiénico Para limpiarte el jefe No, que si no que te vas a limpiar Boludo, la nariz Ok, ¿dónde garcha estará el papel higiénico? Solo Dios sabe Yo acá no veo ningún papel higiénico Me voy a mandar Con el surete al máximo Mirá como rebota Mirá como rebota, boludo Uh, le pegué al mariachi Señor Acá hay uno No No, no ¿Qué carajo? Ahí está Es que como cuando caigo en el medio Como que ¿Qué pasó? Encontré alto On the secret No sé que encontré Un secreto de no sé qué A ver acá Ah, mirá que hijo de puta Toilet paper Lo encontré Sorongo ¿Qué te pensás? Hoy son todas referencias a la caca Es sorongo Sorete Caquita caca Sorullo Sorete Sorongo Choclorete Vamos a poner el pollo Que le da velocidad también Tenemos la caca del burrito La caca del choclorete Y tenemos también El pollo Que le da una velocidad cacal Impresionante Bueno Vamos a ver si encontramos el otro papel Que no sabemos dónde está Uh, mirá este hijo de puta Como le cayó Mirá Pimba Adentro Hoy es el día de Asesinando autos con Natalia Ahí está Perfecto Ah, corran pelotudos Mirá, mirá Mirá el combo que me hice ahí de mierda Mirá, un combo de mierda Completamos el nivel Con 85.450 puntos Y esto fue Una reverenda cagada Claro Este juego también tiene 3 niveles más Así que si el video te gustó Dejame un like en el video Y si superamos los 20.000 likes ¿Sí? Superamos los 20.000 likes Vamos a estar jugando El resto De los niveles En otro capítulo Espero que te haya gustado Si te gustó dejame un like en el video Como te decía Compartilo con tus amigos En Facebook, Twitter y Twitter Y todas las redes sociales Que tengas Suscribite a Jugando con Natalia Que estamos por llegar A los 2 millones de suscriptores Y ya sabés Seguime, fío, que Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Miráme la chota Y nos vemos en la próxima Con otro chocolonete Con otra cagada Con lo que sea Acá Jugando con Natalia Chao, negro Nos vemos en la próxima Hasta luego No me paro porque estoy en calzone ¡Suscríbete al canal!